En la más reciente lance de Estados Unidos en contra de Rusia y ahora también de China, el secretario de Estado Anthony Blinken arrancó una gira por África intentando convencer a varios países africanos de que se alejen de los chinos y los rusos. Incluso ha señalado, ha sentenciado de que los africanos no deben comprar a los rusos nada más que granos, si es que no deben comprar absolutamente nada más, ningún tipo de mercancía, ni importación y mucho menos energéticos. Esto es realmente un exceso increíble, que digan los estadounidenses, además a pueblos africanos que verdaderamente son muy pobres y las que hacen falta un montón de mercancías para que no cumplen a Rusia ni a China absolutamente nada, cuando realmente estos dos países de sus superpotencias son las únicas que se han encargado de procurar a los africanos desde, no ahorita, sino hace un buen rato. Por eso es que a los africanos, el continente africano ha sido muy abandonado, pues históricamente, pero en la historia moderna, por los europeos que los tuvieron colonizados por mucho tiempo y también por los estadounidenses. Realmente de África nadie le interesaba absolutamente nada y eso sí, los chinos y los rusos empezaron a desarrollar proyectos en estos, en varios países de África. Los chinos con su famosa ruta de la seda, en donde muchos países africanos empezaron a participar y bueno, los chinos a través de financiamiento y préstamos empezaron también a desarrollar puertos, aeropuertos y otro tipo de infraestructura precisamente para que llegaran allí a África por mercancías chinas y los rusos apoyando en el desarrollo energético, curiosamente. Los rusos empezaron a meterse en las grandes superpotencias energéticas en África como Nigeria y como Argelia y empezaron también ahí con capital ruso a desarrollar infraestructura, por ejemplo, de gasoductos, de gas natural allá y bueno, muchos de las, de las infraestructuras desarrolladas vienen de capital ruso. Y entonces, mientras esto sucedía, los europeos y los estadounidenses en lo absoluto estaban metidos en ello, únicamente saqueando los recursos naturales de África, como en minas de diamantes, de oro y otro tipo de cosas, pero realmente sin desarrollar nada. Pero ahora que las cosas han cambiado y la geopolítica está a punto de cambiar, pues vienen los estadounidenses y quieren pontificar en África cuando realmente los africanos están mucho más agresios con Rusia y con China que los estadounidenses, ¿no? La verdad es que se pierde, se pierde mucho liderazgo aunque todos los estadounidenses todavía piensan que los tienen a nivel mundial. Lo cierto es que eso no es así. Bueno, esto y más nos va a contar Diego La Lucha. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos, ¿cómo están? Diego La Lucha desde Argentina, informando una vez más. Un saludo, por supuesto, a tus suscriptores. Nacho, si me acompañan al medio iraní Hispán TV, ¿a quién tenemos aquí en la portada? Al secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, que está llegando al aeropuerto de Sudáfrica. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo Antony Blinken en el continente africano? Bueno, está intentando recuperar aliados. Antony Blinken justamente a causa del crecimiento ruso y chino en el mundo y cómo China se está expandiendo a nivel mundial con el comercio, ¿no es cierto? Ahora bien, Global Times, que es un medio chino, dice que esto es una vuelta a la Guerra Fría, que Estados Unidos está intentando aislar a Rusia y a China y tratando de acordar nuevos acuerdos con diferentes países. Ahora bien, según este artículo, pareciera que Estados Unidos tiene una nueva estrategia misteriosa para ofrecerle específicamente, en este caso, a Sudáfrica, pero estamos hablando en general del continente africano, que Estados Unidos quiere acercarse nuevamente. Ahora, ¿cuál es esa estrategia para revitalizar relaciones? Nadie la sabe. Veremos qué tienen para ofrecer los yankees al continente africano. Ahora bien, hay que aclarar que Sudáfrica tiene vínculos bastante estrechos, tanto con Estados Unidos como con Reino Unido, pero también forma parte de los BRICS. Esta alianza comercial entre Brasil, China, Rusia, Sudáfrica, India. Esta alianza comercial que abarca a más de 3.000 millones de personas, si contamos cada uno de los países. Es realmente impresionante, casi la mitad del planeta y sin duda es el futuro del comercio mundial. Ahora bien, la pregunta es Sudáfrica, en este caso, ¿querría quedarse por fuera de la ruta de la seda, de la nueva ruta de la seda de China? Y no, lo dudo muchísimo porque China viene apostando y muy fuerte en África. Por ejemplo, le muestro este artículo de Swift Info, que fíjense que dice que China, que es el primer socio comercial del continente africano, aspira a aumentar el volumen de intercambios con África en 300.000 millones de dólares para el 2035. Sabemos que los chinos planifican a largo plazo y muy bien. Y fíjense también que el país asiático, el dragón chino, proyecta también un aumento sostenido en las inversiones en África, hasta 60.000 millones de dólares de aquí al 2035, ya que fíjense que a finales de 2020 se elevaban a 47.000 millones de dólares. Veo muy difícil que Estados Unidos pueda aislar al continente africano de Rusia y de China, porque por supuesto con el país de Vladimir Putin también tiene fuertes vínculos. Bien, en mi canal Telegram, arroba Diego en la lucha, los que los medios no muestran, yo lo muestro. Vengan y suscríbanse a mi canal Telegram, arroba Diego en la lucha, y también a mi canal YouTube, Diego en la lucha. Les mando a todos un fuerte abrazo.